Es incomprensible que hoy día el gobierno no apoye esta ley que estamos promoviendo en el Congreso. Es una ley que ayuda especialmente a la comunidad con tomas ilegales y usurpaciones violentas. Lo que pretendemos es que el gobierno apruebe esta ley, nos apoye a los ciudadanos y también que deje bien claro que en este concepto no vamos a tener doble estándar, sino que tenemos que proteger al ciudadano porque tienen a sus terrenos atrapados y hoy día tenemos que seguir protegiendo la pertenencia territorial.